El municipio de Buenavista, en cabeza del Dr. Félix Gutiérrez Córdoba, viene apoyando y fortaleciendo las acciones comunales y las juntas de acciones comunales en el municipio de Buenavista. En esta oportunidad queremos resaltar el apoyo que ha dado el señor alcalde a cada una de las juntas de acciones comunales y de los barrios y de las comunidades del municipio, con el objetivo de fortalecer y actualizar a través del acompañamiento que hace el equipo de trabajo a todas las juntas para el trámite de certificación de la Secretaría del Interior Departamental. El objetivo de esto es terminar de hacer un barrido con todas las juntas que están pendientes con certificación de la Secretaría del Interior y el pago de estampillas, toda vez que si no tienen estos requisitos actualizados y al día, no pueden tener la certificación que da la Secretaría del Interior Departamental. Es de conocimiento público que las juntas que no tengan actualizadas las certificaciones no pueden hacer los trámites del componente comunal.